Querida Leonor, no estarás sola en tu camino. En tu familia encontrarás el necesario apoyo más personal y el conjunto de los españoles a los que te debes sabrá reconocer tu entrega y dedicación con su aliento y su afecto. Tu madre y yo, tu familia, tu hermana, y todos te damos la enhorabuena por tu jura hoy de la Constitución. También por haber recibido las medallas del Congreso y del Senado. Y finalmente el collar de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, la máxima condecoración civil del Estado. Y que no se me olvide, con todo cariño te deseamos feliz cumpleaños. Queremos brindar por ella, o os invito a brindar por ella, larga vida y acierto a la Princesa de Asturias. Salud. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!